¡Suscríbete al canal! Y yo no sé, pero les voy a leer algo periodístico que encontré que me pareció bastante oportuno para el caso y dice así El Pentágono de los Estados Unidos publicó este lunes de manera oficial tres videos en donde se observan fenómenos aéreos no identificados, también conocido como OVNIs Que habían sido difundidos previamente por una compañía privada, la cual no me están diciendo cuál es, solamente te dice que es una compañía privada Sigo Estas filmaciones fueron oficialmente confirmadas por el Pentágono para, entre comillas, clasificar cualquier malentendido del público sobre si estas imágenes que están circulando en las redes o si había o no detalles en estos videos O sea, todo muy raro, ¿no? Según dijo una vocera del Departamento de Defensa, Joe Oh, que bueno, ahí le pongo el nombre porque también tienen estos nombres que no me juegan con el tema de la pronunciación Seguimos con lo que está entre comillas Después de una cuidadosa investigación, el Pentágono determinó que la difusión autorizada de estos videos no clasificados no revelaba ninguna capacidad sensible y no afecta a ninguna investigación posterior de sus circunciones militares del espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados O sea, analicemos esas palabras, dice que no afecta a investigaciones, o sea que estás afirmando que estás buscando cosas allá, que encontraste algo y que no lo estás mostrando y lo estás guardando hacia el público Bien, 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 continuemos Los videos habían sido revelados entre diciembre del 2017 y marzo del 2018 por The Star Academy of Art y Ciencias La ciencia de la Academia de las Estrellas y Arte de la Ciencia o algo así se llama Una campaña fundada por el ex músico Tom Delonge Ese sí es conocido, no sé si alguno conoce de rock Viene por el lado de Blink182, si lo conocen en esa banda Bueno, ahí también le estoy mostrando una foto de él Que se dedicaba a estudiar este tipo de fenómenos David Fravor, o Fravor, como sea Uno de los pilotos que había registrado este objeto en 2017 Dijo a la CNN, entre comillas, él dice Mientras nos acercábamos se movía aceleradamente hacia el sur Luego desapareció en menos de 2 segundos Agregó también que fue extremadamente abrupto Como una pelota de ping pong rebotaba El Pentágono se había dedicado a explorar este tipo de fenómenos En un programa clasificado que comenzó en 2007 Pero fue cancelado en 2012 Porque destinaron los fondos a otras áreas Luis Elizondo, el ex director de este programa Dijo a la CNN en 2017 que Hay evidencias convincentes de que quizás no estemos solos Esas aeronaves, nosotros lo llamaremos aeronaves Tienen características de que no sean registrados en ningún inventario de Estados Unidos Ni ningún otro inventario del mundo Que nosotros sepamos al menos, agregó este experto Que renunció en protesta por el retiro de fondos de su programa O sea, si prestaron atención a lo que dije Hay un montón de preguntas que se pueden hacer tranquilamente ¿Por qué destinaron los fondos para otro lado? En primer lugar En fin gente, sea como fuere Preguntas, hay millones que se pueden hacer Y a continuación les dejo los 3 videos Uno al lado del otro Y ustedes me dicen ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!